Yo me siento malherido, estoy con pena y dolor No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor No quiero nada contigo, lo digo de corazón Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor Porque tú a mí me engañaste, ya no mereces mi amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor No fuiste buena conmigo, mentiste al darme tu amor Nada más fue por el daño, manchaste mi corazón Nada más fue por el daño, manchaste mi corazón Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor De nada sirven tus besos De nada te vales ser bella Para mí tú no eres nada Mujeres, 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 ahí, donde quieras Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor